¡Muy buenas a todos chicos! ¡Aquí mi baracho en GTA V Online de PlayStation 4! En esta oportunidad haciendo un super glitcheo con el tanque. ¿Y dónde tenemos que venir? Estamos acá al ladito del pierladito donde está la noria, donde está el parque de diversiones, pero al lado de la playa sin llegar al agua. Estamos más cerca de los edificios. Y lo que vas a hacer es venir con un tanque. Acá tenés muchos glitcheos para hacer. Acá es una obra, yo capturé una hora y media de material. Lo tuvimos muriéndolo de risa con el señor Totolobo, al cual le agradezco porque sé que me van a pasar los dos glitcheos del día de hoy. Uno es un glitcheo, el otro es un Warvech. Así que muchas gracias a todos. Tendrán el link de su canal en la descripción de este videíto. Lo que vas a hacer acá, tenés varias opciones. O bien lo observás a tu amigo cómo se huyea con el tanque y ves cómo ocurren cosas muy locas. O bien te pones vos arriba del tanque. O bien te parás arriba del techo y también salís volando. Les voy a mostrar porque es una mezcla de catapultas con explosiones, con sacudidas, con... No sé, es muy épico. Es para mí el glitcheo máximo que vas a encontrar en GTA V, una historia de GTA V. Yo llevo tres años sin moneditas desde que salió el juego jugando y nunca vi una cosa así como se buguea. El juego es un bug extremo este. Puedes estar horas, literal, horas divirtiéndote con tus amigos y podés venir con dos o tres tanques mejor. ¿Qué es lo que vas a hacer? Además de venir a esta zona con un tanque, es a poner justamente el palo. Fíjate donde está el mástil, la trompa. Llámalo como quieras, el palo del tanque. Entre la persiana y la barra esta horizontal que tiene esta estructura. Y vas a ver cómo el tanque se buguea mal. ¿Ves? Acá estoy yo adentro del tanque. La otra vez estaba desde afuera para que se vea desde afuera cómo es que se buguea. Y es una cosa como una explosión cuántica, digamos, que genera. ¿Ves? Acá figura, pum, arriba del techo. Y se entra a buguear recontra mal. Lo bueno que tiene esto es que el tanque no se tiende a romper como se rompería, digamos, en condiciones normales que con cuatro o cinco explosiones el tanque se puede fichar y se prende fuego. Acá podes estar, no sé, 40, 50 minutos, 60 minutos, una hora o una hora de diez, explotando el tanque así. Y el tanque nunca explota. Y si explotas, de última vez vas a llamar a Pegasus y listo. Tampoco es tan dramático. Así que está bastante bien funcionando de a uno. ¿Qué pasa cuando fusionás dos tanques? Si vos venís con dos tanques, acá va a aclarar que las persianas se activan. Acá se hace una catapulta mínima. Ahora va a ser que hay catapultas muy épicas. Ya, vosotros habéis hecho un compilado de glitcheos. De la hora y media que grabé me hice como varios clipsitos. Tenés que venir a la noche para que estas persianas se abran. Si vos venís de día, por lo general esas persianas están cerradas. Vos viste ahí, al principio del vídeo, que era de día. Acá veis una super catapulta. Y estaba abierta de día. Era porque yo ya venía desde la noche del juego buggeando. Y bueno, nada, se hizo de día, entonces sigue funcionando el glitcheo. Esta catapulta, como verás, está super épica. Está bueno, porque te caes y no te morís como toda catapulta. Y vos decís, bueno, saltaste muy alto. Si esto te parece alto, esperá a ver lo que viene a continuación. Porque va cada vez más alto. Cuanto más amigos están, que estamos con tres tanques. Cuanto más alto estás, más cosas raras ocurren. Acá vas a ver otra catapulta. Simplemente por estar ahí en las zonas. Fíjate que yo ni siquiera me cerqué a la persiana. ¡Pum! Listo, volé con el tanque arriba del cielo. Fíjate a dónde fui a parar. Fíjate a dónde fui a parar. Y vos decís, eh, pero ¿dónde fuiste? Esto no es una rodición, no son mods. Repito, está capturado de una Playstation 4. Esto se supone que funcionan todas las consolas. Pero es así. Yo nunca vi un grichó que sea tan extremo. Que saltes tanto, que se buguee tanto. Y de tantas formas distintas. Porque tenés, literal, decenas de versiones distintas de cómo el juego se buguea. A veces te sacude por un lado. A veces para arriba. A veces para el costado. A veces simplemente se da vuelta. A veces simplemente hace como explosiones. A veces simplemente el juego tiende a petarse. Aunque nunca se llega a tildar del todo. Pero, qué sé yo, hace cosas muy locas. Y acá vas a ver lo más extremo que me pasó. ¡Pum! Saltó así. No es un error de edición. No es que yo salté y lo puse con mods de PC. No, no. Esto, repito, Playstation 4, salté acá arriba. Esto únicamente se puede hacer con mods de PC. Es la primera vez que yo logro en Playstation 4 salir de medio del mapa. En cuanto a altura. Fíjate que yo estoy cayendo. Parece que estuviese fijo, eh. No estoy fijo. No es que me quede arriba flotando. Estoy cayendo a un ritmo catatrófico. Porque estoy con un tanque. Estoy cayendo a una velocidad muy alta. Pero estoy tan, 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 tan arriba del mapa. Yo lo voy a dejar en tiempo real. Esto no es cámara lenta. No es así. Está en cámara real. Fíjate todo lo que tardo en caer. Salté tan, tan, tan alto que me salté el mapa. Salí de los límites originales del mapa. Esto ni con un helicóptero se puede hacer. Vos cuando subís con un helicóptero subís a una altura determinada y llega un punto y chao. Pero esa curvatura de la tierra solamente se puede lograr con mods de PC. O de Play 3 o de Xbox 360. Pero con mods. Acá es la primera vez que logro hacerlo. A través de un glitcheo, obviamente. Pero que logro hacerlo en una Playstation 4. Así que acá tienen. Se los presento. El super mega glitcheo del tanque. Para mí lo más épico que he visto en 3 años sin moneda. 3 años y 5, 6 meses que llevo jugando. 3 años y medio. Ya que llevamos jugando a GTA V. Yo nunca vi una cosa así. He visto muchas catapultas. Muchos glitcheos. De la mayoría se están todas puestas en el canal. Ya la podrán ver. Pero nunca llegué a este nivel de, entre comillas, violencia que tiene este bugueo. Así que es ultra épico. Se puede venir con 3 tanques. Con 3 amigos en total. Hasta 3 porque como verás tiene 3 persianas. Vengan y háganlo. Porque ocurren cosas muy, muy, muy locas. A veces salta para arriba. A veces para el costado. A veces simplemente se da vuelta. Este, pero nada. Te puedo asegurar que vas a estar unos cuantos minutos. Este, divirtiendo usted. Fíjate, acá tenés otro catapulta. Este es un poquito más leve. Me trafico o largo siempre me llama. Siempre rompe bola de turno. Siempre está. Este, acá salto y caigo en la terraza de un edificio. Todo puede ir a lo mal, ¿no? Que caiga un tanque en la terraza de un edificio. Así que nada. Ahí está. ¿Qué sé yo? Yo te lo dejo. Está ahí al lado del pierro. Al lado del muelle. Ya saben dónde todo. Dónde está el parque de diversiones. Van ahí al costadito. Sobre la playa. Y ahí van a tener esta localización. Vienen de noche para tener las persianas activas. Vienen con un tanque. Si pueden venir con 2 o 3 tanques es mejor. Y van a poder divertirse con sus amigos durante unos cuantos minutos. Te lo puedo asegurar. Porque es ultra épico. El mejor dicho que vas a ver en este canal. Así que ahí está. Y el segundo. Es un Warbech. Que ya este técnicamente lo habíamos hecho. Lo habíamos hecho con un Hydra. Y también lo habíamos hecho con un helicóptero. Pero ahí vas a parar a otra zona. Y vamos volando bajo el mapa y demás. Y acá lo vamos a estar mostrando. Cómo hacer para entrar con un Ruiner 2000. Como es con un Ruiner 2000. En este caso. Este Warbech. Si bien el Warbech puedes hacerlo en Play 3. Y en Xbox 360 con un Hydra. Acá como incluye un Ruiner 2000. Es exclusivo para la nueva generación. O sea PlayStation 4. X-Rose 1. Y PC. El cual. Hoy una vez más. Agradezco al señor Totolobo. Repito. Tendrán el link de su canal en la descripción. Es el que me pasó. Estos dos licheos. Así que muchas, muchas gracias. Acá me trolea. Me electrifica con su propio auto. El auto maravilla. El auto fantástico. Se llamaban en estos países. En Argentina. Así que ahí está. Y lo que tenés que hacer simplemente es saltar. Y vas a entrar por esta ventana. Haces puff. Y vas a entrar. ¿Qué es lo que pasó acá? A él le figuró. A él. Me refiero a Totolobo. Le figuró. Como que ya lo tiene pseudo parchado. Digamos. Y a entrar. A mí no me pasó. Yo no me muero. Puede pasar que vos entres y te mueras. Es así. Para vos ya te figura parchado. Para otros puede que les ande. A mí como mandú. Lo voy a poner en el canal. Pero puede que no te funcione. Te lo aclaro. Para que no me digan. Eh, que no me ha funcionado. Que ya te ha parchado. Puede funcionarte. Como puede que no. Algunos usuarios le van a dar. Y otros usuarios no le van a dar. ¿Dónde es que entras? Simplemente entras a los túneles. No es que entras a un lugar súper oculto. Simplemente entras a los túneles del subterráneo. O del metro. O del tranvía. Pero con todas las texturas bugueadas. Entonces es un Warware. Porque entras a través de una pared. Y entras a un lugar donde no deberías poder entrar. Así desde los techos. Porque venís desde arriba cayendo. Así que es un Warware. Pero no es un Warware. Porque técnicamente entras a unas texturas conocidas. ¿No? Pero pasa que no cargan las texturas. Que es el subterráneo. Así que una cosa media rara. Pero ahí está. Hoy es un día así de glitches. Ultra raros. Ultra épicos. Pero más que nada. Quería mostrarles el primero. El del tanque. Que no sé. Yo tuve. Repito. Una hora y media. Ella descostillándonos de risa. Con el asesinato. Con Javi Kratto. Con Tutoló. Ahí haciendo estas pruebas. Así que háganlo. Y les puedo asegurar que tienen. Durante no sé. Unos cuantos minutos. Por no decir. Unas cuantas horas de diversión con sus amigos. Si tienen un tanque. Vayan y disfrútenlo. Así que nada. Básicamente hasta acá llegamos. Con el video de hoy. Con dos glitches. En un super combo. Viva la chelco. Muchas gracias a todos. Una vez más. Por la ayuda de grabar estas cositas. Y por pasarme los truquitos. Muchas gracias a todos los que participaron. También en las grabaciones. Como el asesinato. Y como Javi. Por estar probando estos glitches. Del tanque. Así que nada. Hasta acá llegamos. Dale like al video. Si te gustó. Suscribete al canal. Si no lo estás. Compartir el video con tus amigos. Comentame todo lo que quieras. Y nosotros por empezar. Entonces nos vemos en la próxima. Con algún contenido random. Que en el caso de mañana. Va a ser un que pasa así. Como todo jueves. Así que nos vemos mañana. Con el que pasa así. Nos vemos. Y si no nos vemos. Nos chocamos. Chau. 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 Chau.